La Fundación Jesús de Nazaret próxima a cumplir 25 años de servicio a las víctimas del conflicto armado atiende hoy a 35 personas, entre ellas 14 niños y jóvenes que a causa de la pandemia no pueden recibir clase. Las directivas de la entidad buscan empresas o personas de buen corazón para que les donen equipos de cómputo u otros recursos para seguir cumpliendo su misión. Desde la muerte de Yolanda González en mayo del año pasado, la dirección de la entidad fue asumida por su hija, quien tiene a su cargo la responsabilidad de brindar apoyo a 35 víctimas del conflicto armado y debido al aislamiento obligatorio y el temor al contagio, sus entradas se han visto reducidas, pero los gastos se han incrementado. Ha sido un año bastante difícil, bastante complicado la obtención de recursos. Antes inclusive de la pandemia estábamos bastante difícil para conseguir los recursos porque muchas empresas, muchas personas de las que nos apoyaban también están entrando en crisis, muchos negocios y pues ahora con las pandemias también se nos complicó bastante la situación. Se nos disminuye un poco todo lo que es la parte de la colaboración de las personas. Cualquier apoyo o donación es bien recibido, pero lo primordial es conseguir equipos de cómputo para que los 14 jóvenes puedan acceder a sus clases virtuales. Lo más difícil es el acceso al internet, ya que se necesitan presentar trabajos y exposiciones y por parte de los compañeros de los que recibimos en el hogar necesitamos turnarnos para el internet, lo cual se hace complejo para poder cumplir con las actividades programadas en los colegios e instituciones. Por la cuestión de la cuarentena se nos dio la posibilidad de que se retornara a la parte escolar de manera virtual, pues se nos ha dificultado bastante porque acá solamente contamos con un computador que está funcional, que tiene pues como toda la herramienta para poderlo trabajar y nos ha tocado turnarlo con todos los chicos a horas, a veces por lo menos hay chicos que los profesores les ponen cierta hora para que tienen que ingresar a la plataforma. La entidad busca brindarles toda la ayuda posible para que rehagan sus vidas y realicen sus sueños, esos que fueron truncados por la violencia que ha azotado al país.